Música Aquí estoy realizando un mural que me lo ha encargado la Hermandad de la Negación de San Pedro y es un mural que va a ir pegado en la anteplaza, la plaza mayor y el material que he utilizado aquí es el grés resaltario, es una mezcla entre dos barros y si veis los puntitos que se aprecian por aquí, eso es chamota, eso es una piedra es que se aguanta todas las temperaturas, me refiero que esto aguantaría las aguas, las lluvias, los calores y se quedaría un material duro y puro y reflejado lo que es la imagen de San Pedro, el soldado y lo que es la Virgen y aquí arriba es plasmado una luna y aquí le pondré el rayo de San Pedro y aquí tengo un diseño que es como va a quedar, en sí quedaría todo el núcleo dentro de 50 por 80 de alto y luego todo alrededor de piedra, hecho por mi hermano arriba es un arco medio punto de dos columnas, o sea dos pilastras, el escudo de la negación y el escudo de cuenta y esto es una vista de perfil y está hecho en piedra de novelda y luego el colorido que le voy a dar va a ser un azul envejecido cocido a 1280 grados y todas estas manchas que se ven va a ser vamos un color anaranjado y la luna la voy a hacer blanca y el gallo pues de un color ya más bien negro esto está hecho vamos a una escala de 1,5 lo mediría 1,30 de alto por 80 y lo tengo ya medio medio hecho luego hay que darle la vuelta, vamos a huecarlo quitarle todo el barro interior que tiene para evitarnos luego la ruptura del horno por si hay alguna burbuja o alguna o si no algún percanza que tenga de explosión lo estáis observando, también modelo y estoy haciendo pues un cristo de agente esto es un encargo que me han pedido pues la escultura ya una vez hecha hay que cocerla, vamos a huecarla y policlomarla o sea que vamos un proceso bastante laborioso y este material que estoy utilizando ahora mismamente es arcilla roja estoy haciendo pues una réplica al paso del yacente Tomás Bux ha escogido otro camino aunque pulió sus armas en el alfar conquense de Pedro Mercedes nada en su obra nos permite comprenderla en el contexto de arte cerámico conquense ni tampoco en el ibérico su cerámica es pura escultura sus objetos no tienen más utilidad que el de la existencia ni otra referencia que la voluntad de su propio creador y la del barro en el que ensaya su obsesiva locura Bux no hace desaparecer el barro bajo el peso indudable de su genialidad pictórica sino que aprovecha su textura sus rugosidades su atormentada geografía para hacer de ellas el abecedario básico de su lenguaje el primer destello de su mensaje apocalíptico en la medida en que guarda el tosco encanto de lo primitivo la cerámica de Bux ha nacido para ser acariciada con los ojos cerrados de los ciegos tras renunciar a las formas impuestas por la voluntad utilitaria de la cerámica tradicional Bux se adentra en los dominios propios del creacionismo escultórico para encontrar en ellos los rasgos propios de su voz sus lunas sus elefantes sus afiches su vestuario configuran un complejo mundo simbólico cuyo poder de seducción como el de Sansón se nutre en la extraña cabellera del inconsciente colectivo sobre el que Bux levanta un paisaje que nos es extrañamente conocido porque forma parte de la imaginación barroca del visionario que tantos llevamos dentro desde este punto de vista sin dudable impronta adaliniana su complicidad con Picasso o con el mismo Saura o su filiación materna con la cerámica oriental no supone en Bux la impostación artificial de un mundo ajeno sino el lenguaje único de quienes descubren el mundo desde su primitiva e inquietante elementalidad de formas hay algo ancestral en la cerámica de Bux algo que nos llama desde el fondo de la carne como un látigo que sonará en la noche que sonará en la cerámica de Bux que sonará en la cerámica de Bux bueno pues me despido y que os espero por aquí que tenéis las puertas abiertas porque a mí también me encanta enseñar las cosas incluso charlar con vosotros o un día si os dais por aquí un paseo por aquí por abajo por las 500 y que lo estaría muy agradecido de verdad que sí vale, chao, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!